Para preparar deportes con queso Doria Kids con tortitas de atún necesitamos una caja de deportes con queso Doria Kids por 200 gramos, una taza de leche entera, una lata pequeña de atún, cuatro cucharadas de miga de pan, una cucharada de cebolla picada sofreída en mantequilla, una cucharada de perejil, una cucharada de aceite, media taza de verduras mixtas cocinadas, alberja, zanahoria y vallichuela, un tomate cortado en cuadras. Primero cocinamos la pasta en abundante agua hirviendo de 7 a 9 minutos, siempre teniendo en cuenta que por un litro de agua mezclamos una cucharadita de sal por cada 100 gramos de pasta. Posteriormente agregamos una taza de leche entera, adicionamos el contenido de sobre, la salsa de queso, a las figuritas y mezclamos a fuego medio-alto durante 2 minutos. Dejamos reposar durante 2 minutos más antes de servir. Aparte abrimos la lata de atún, escurrimos y desmenuzamos. Agregamos la miga de pan, la cebolla y el perejil. Armamos las torticas. Freímos en el aceite caliente durante unos minutos por cada lado hasta que estén doradas. Mezclamos la pasta con verduras, el tomate y espolvoreamos el perejil. Servimos la pasta de portes con queso doria kits con las torticas de atún.